Este saludo es para el amigo de Carlos Velázquez ¡Echale energía! Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz, y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Y ahora si mamacita, te llevaste todo mi corazón ingrata Y yo que le duro mi energía guerrerense Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz, y es algo que me duele Hasta el corazón, tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas